Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solocampo. Hoy vamos a compartir junto a la familia Venturino la inauguración de la concesionaria Yondir en Casilda, provincia de Santa Fe. Además con nuestras cámaras estuvimos en Rosario, nueva edición del Congreso Nacional de Aprecid. Y ya pasaron las ferias internacionales argentinas, vamos a reflejar la presencia de productores del mundo en nuestro país. Quédese con nosotros en instantes en Solocampo de hoy. Con las cámaras de Solocampo estamos en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe. Aquí se está realizando la feria de respuesta original de Yondir y la inauguración de la sucursal de Ricardo Venturino. El concesionario Yondir de Isla Verde que tiene ya sucursal escenaria sin venado tuerto. Y ahora Ricardo con los pies en Casilda. Bueno, felicitaciones a vos y a todo tu equipo, tus hijos, tu familia que está trabajando. Bueno, buen día y muchas gracias Gastón. Sí, realmente esto es una, más allá de ser una feria de repuesto como hacemos todos los años, es la inauguración de esta nueva sucursal de una región de la República Argentina que creemos que es una de las más importantes. Lo cual eso me llena a mí de mucho orgullo que Yondir haya decidido o nos haya designado concesionarios para toda esta región. Ampliando nuestro ADR, como bien decís vos, venado tuerto a Arias y nuestra casa central, Isla Verde. Y bueno, con un gran compromiso, con mucho esfuerzo, con un equipo que me respalda muy bueno, que compuesto por mis hijos, por mi gerente general, por mi sobrino, por contadores. Hoy se ha profesionalizado muy bien esta empresa y estamos acá para atender, acompañar y asistir a todos los clientes de toda esta región que no son pocos y que realmente son excelentes y muy buenos. El objetivo Ricardo es estar más cerca del productor porque una venta se puede hacer hoy por teléfono o con un viaje desde cualquiera de las concesionarias, pero aquí el productor va a tener la línea de repuestos, el servicio, el taller, lo que necesita tener a pocos kilómetros del campo. Exactamente, o sea, nosotros ya asistíamos gran parte de esta zona, pero la presencia, el taller, el departamento de repuestos, una asistencia en temporada o en campaña, las 24 horas, hace que nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros productores se sientan más respaldados y estar cada vez más cerca de ellos. El campo, motor de la producción nacional. Hace ya muchos años atrás, abríamos las puertas de una nueva concesionaria, con una gran marca de respaldo. Por trayectoria, más de 60 años nos avalan. Por respaldo, conocemos sus necesidades. Por compromiso, nuestros sucesores lo afirman. Por profesionalismo, desarrollando y capacitando a nuestro personal. Por trayectoria, por respaldo, por compromiso, por profesionalismo, por todo esto podemos decir ¡SOMOS VENTURINOS! ¡SOMOS VENTURINOS! Ricardo, ¿cómo trató el agua esta región donde vendés vos en tu zona? ¿Cómo fue la campaña gruesa, que es fundamental a la hora de que el productor defina cuándo la plata va a invertir en fierro? Bueno, el agua nos ha tratado en la región de Venado Tuerto, Arias e Isla Verde. Ha sido, es una situación bastante complicada. Yo lo, en aquella, en aquel ADR, donde hay más o menos un millón de hectáreas, que es nuestra superficie de cobertura, hay unas 300.000 hectáreas inundadas. Un tema muy serio, que si las provincias, tanto de Córdoba como de Santa Fe, no toman una medida inmediata, corren riesgo, no solo los campos, sino que corren riesgo las poblaciones. Esta región, se la ve, se la ve, ciertamente mejor, a pesar de que el intendente de AER, de Casilda, me decía hoy, de que las napas están muy altas, pero yo veo los campos y las regiones, no hay ni el 5% de lo que se ve en aquella zona, así que esta zona se la ve mejor. Pero ha sido un año que climáticamente no nos ha acompañado, básicamente en la época de recolección, no nos ha acompañado de lo mejor. ¿Cómo están con productos, con Shondin? ¿Cuál es lo que disponen hoy? ¿Las presentaciones de las espos se las tienen para vender? Con el tema de productos estamos bien, estamos con toda la línea de cosechadoras, estamos con la línea de tractores 5.000, muy pronto a salir con la línea 6.000, y bueno, con proyectos para el futuro año, para ampliar la gama, ya pasar a la línea 7 y 8, con un poco más de volúmenes, y lo que hemos tenido hasta ahora. Pero bueno, las expectativas son muy buenas. No tenemos todavía certeza de qué es lo que vamos a disponer, pero despacio vamos con una muy buena certeza, con un panorama y una expectativa para el 2017 muy buena. Ricardo, te agradecemos la invitación y vamos a hablar con los descendientes, tanto Julio y Martín, que van a estar un poco más en la línea de fútbol aquí en Casila. Sí, realmente Julio es quien está más en la parte de nuestro director comercial hoy, y Martín va a ser el responsable de esta sucursal, así que bueno, yo lo voy a estar acompañando, pero espero no ser un obstáculo para ellos, son ellos los que van a ir para adelante. Hacemos una pausa en Solo Campo. En instantes regresamos en la pantalla de Canal Rural Satelital. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, con nuestras cámaras, estamos en Rosario, Congreso de Aprecid, una presencia muy importante de técnicos, de productores, de proveedores de insumos, y de fierreros también, como el caso del Pla. José Morena, un evento este que hay que estar presente porque vienen los productores líderes, los que hacen las cosas bien acá, ¿no? Sí, bueno, como siempre agradecerte que estás con nosotros, y sí, hay que estar siempre presente, es un congreso donde también a nosotros nos sirve para escuchar, digamos, las tendencias, y, digamos, aprender siempre de la mano los productores, y por supuesto las personas que asisten a este evento, y, bueno, tratando de mostrar en un formato distinto, digamos, lo mejor de nuestra empresa, como siempre. Y a través de la siembra directa, el crecimiento de la agricultura ha hecho de que todas las fábricas también tengan que producir más. Eso pasó en Argentina, y de a poco se va a replicar también a otros países en el mundo. Sí, lo veníamos hablando, digamos, la presencia extranjera, digamos, que se observa también, no solo a nivel regional, uno conoce que viene gente también de países limítrofes, pero también observamos gente del exterior, evidentemente el congreso ha tomado, digamos, un nombre internacional, y bueno, realmente nosotros, nos sirve mucho estar aquí presentes, y como te decía anteriormente, tratando de mostrar de una manera diferente, porque uno no puede venir con todos los productos, pero bueno, dando la información en el stand, digamos, siempre mostrando la tecnología PLA, y por supuesto, de acá nos llevamos también los contactos profesionales, que es muy importante. Pasaron las espos grandes, la de marzo, expo agro, pasó agroactiva, bueno, ¿cómo están las ventas hoy, después de los dos eventos que generan mayor cantidad de contactos entre el fabricante y el productor? En términos del 2015, realmente hay un crecimiento importante en todos los productos que comercializa PLA. Por supuesto, el aspecto, digamos, de la demora de la cosecha, los problemas, digamos, del exceso de agua, y, digamos, la demora en siembra en algunos lugares, hizo que en las últimas semanas, tal vez, digamos, se haya visto un poco más de tranquilidad en el mercado, pero creemos que vamos a cerrar un muy buen año, estamos realmente muy conformes con todo lo que hicimos, no solo en materia comercial, sino porque también pudimos lograr lanzar una serie nueva, una línea nueva, como la MAP3, que también para nosotros era un gran desafío, para posicionarnos en el mercado local e internacional, y bueno, creemos que la base que se va a generar en este 2016, que va a ser un crecimiento real, entendemos que el 2017 va a ser el gran año, y nos estamos preparando con lo mejor, por supuesto, para cerrar de la mejor manera posible el 2016, para entender que el posicionamiento de marca que estamos logrando, y con todas las innovaciones que estamos presentando, tendremos un excelente 2017. Congreso de Aprecid, aquí en Rosario, Diego Henry está presente aquí con nosotros, principalmente de Maizar, pero está participando de este evento, digo, mucha gente, están todos conformes, bueno, ¿con qué te vas de Rosario? No, realmente, es muy lindo, soy parte de Aprecid, y representante Maizar, justamente de Aprecid, y es una alegría muy grande, siempre ver una cantidad de gente, y este año con una expectativa realmente renovada, la gente, como vos decís, es muy, muy contenta, porque evidentemente tenemos un cambio de clima, un cambio de perspectivas hacia adelante, y bueno, tenemos una gran cantidad de desafíos, y nos encontramos hablando, hoy acabamos de terminar una plenaria, sobre el tema de excedentes hídricos, que es un tema muy, muy importante, se va a afectar casi 7 millones de hectáreas, en este año, en lo que es el sudeste de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, básicamente, lo que se ha comentado, es que es un tema, obviamente, muy complejo de abordar, es un problema, más que nada técnico, en el sentido de que el balance hídrico, es decir, haciendo el mismo consumo, como los cultivos, que se están haciendo, hoy por ahí se consumen 800 milímetros, y hay excedentes de lluvia de 1.100, se acumularon 1.400, y después 1.500, y ese excedente, es lo que viene haciendo subir la napa, la siembra directa, se desarrolló justamente en Marcos Juárez, para gestionar un déficit de agua, es como que gestionamos una institución, con un déficit de plata, y ahora el problema que tenemos, es que tenemos un exceso, del recurso que más queríamos cuidar, y bueno, y ahí viene nuevamente el desafío, la adaptación, y ahí viene la innovación, de los productores, de cara a generar un mayor consumo, pero también tiene, no solamente una responsabilidad los productores, sino también los gobiernos, y toda la comunidad, porque se afecta, si se afecta al pueblo, que tiene las napas altas, se afecta a, si se hace un drenaje, una laguna que tenía pejerrey, también afectamos al empleado municipal, que iba a pescar el pejerrey, el fin de semana, entonces es muy, muy complejo, entonces lo que se está planteando, en este momento, es que tiene que haber un abordaje integral, y un abordaje integral, a nivel de cuenca hídrica, ese es uno de los conceptos, que nos llevamos hoy, de este congreso, que el análisis, tiene que ser a nivel de cuenca hídrica, por ejemplo, todo lo que, de donde sale el agua, que lleva el carcarañá, bueno, desde el último confín, en el último centímetro, hacia adentro, ese es el análisis, que hay que hacer, si hablamos de cambio de uso, o de cambio de uso de la tierra, o ver cómo se usa la tierra, en la reglamentación, y también te va a afectar, o va a afectar a muchos productores, tenemos que estar involucrados, en este tema, porque va a haber cambios de uso, que van a ser más o menos rentables, o van a tener que generar, más inversión, como por ejemplo, puede ser, hacer 100 hectáreas de eucaliptus, entonces va a tener, una inversión importante, y un retorno de largo plazo, ese tipo de cosas, son las que van a cambiar, y son las que estamos debatiendo, y después va a tener que haber, una gobernanza, una gobernanza integral, esto es, no es solamente gobernanza, pensar en el gobierno, sino que todos participemos, en el diagnóstico, en la elaboración de las propuestas, y las decisiones, de cómo nos van a afectar las decisiones. Digo, concretamente, se habla de que se va a hacer, mucho más trigo y maíz, eso puede, lograr que la napa, se deprima, porque se va a consumir, ese cultivo consume, mucho más agua que la soja? Efectivamente va a consumir, pero no va a resolver el problema, no va a resolver el problema, lo que hemos estado, lo que hemos estado viendo, en los cuadros de consumo, es que a lo sumo, podemos llegar a empatar, lo que llueve, con lo que consumen, excedente vamos a tener, y más, máximo, si la curva de lluvias, sigue, increciendo, como mostraron, realmente, los expertos, el problema, por más que semeremos todo el maíz, o todo alfalfa, el problema va a seguir creciendo, ahora es, justamente, una de las simulaciones era, si sembrábamos todo pastura, este problema quizás no lo tendríamos, porque el consumo estaría en 1400 milímetros, contra 700, 800, que estamos con las retaciones que tenemos tradicionales, entonces, efectivamente, vamos todo alfalfa, bueno, ¿qué hacemos arriba de la alfalfa? La exportamos en chipa a Arabia Saudita, le ponemos las vacas de tambo arriba, ¿qué hacemos con todo eso? Y bueno, ahora, ya metiéndonos en el tema maíz, hay una expectativa muy importante de una siembra, de que se va a crecer, por lo menos en un millón de hectáreas de maíz, y eso va a generar entre 8 y 9 millones más de toneladas de maíz, al excedente, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese maíz? ¿Por dónde lo vamos a transportar? ¿Quién lo va a consumir? Realmente, el desafío que tenemos por delante, es un desafío de excesos, y bueno, veníamos siempre juntando las monedas, y ahora las tenemos todas amontonadas, y no sabemos cómo usarla, ¿no? Es como el técnico de fútbol que tiene 16 titulares, y no sabe quién poner. Y es más o menos como eso, ¿no? Es un lindo problema. Por lo menos es un lindo problema, ¿no? Yo creo que todo este tipo de problemas, y este tipo de eventos, como el Congreso de Aprecid, genera debates, y genera posiciones, y genera ideas para pensar hacia el año que viene. Quédese en Canal Rural Satelital. En instantes, volvemos con más Solo Campo. Volvemos a Aeroactiva en Solo Campo. En la ronda de negocios, se produjeron más de 400 encuentros, entre empresarios extranjeros y nacionales, con perspectivas de congresión de negocios, por 4 millones de dólares en el mediano plazo, según la agencia Pro Córdoba. dialogamos con Luis Chilli, de esta institución. Como todos los años, tratamos de armar una estrategia, junto con Casma, y las otras cámaras empresariales, del sector de la maquinaria agrícola, para abarcar mercados estratégicos, o no tradicionales, y aquellos mercados donde sí se mantiene un posicionamiento, y también agregar algún tipo de negocio para las agropartes. En eso estuvimos en este año, visitas de Rusia, de Belarus, de Australia, y de Sudáfrica, como mercados de mayor estrategia, a futuro o mediano plazo. Y de Latinoamérica, Colombia fuertemente, y después Ecuador, Bolivia, Uruguay, y Perú, completando la oferta latinoamericana. Es muy reconocido, la maquinaria agrícola específicamente, todo lo relacionado con el proceso, y el sistema de siembra directa, todo lo que es de siembra de precisión, y hoy empieza a tener su peso la georreferenciación, y todos los desarrollos en esos sistemas. Por lo tanto, creo que el sector de Argentina, de la maquinaria agrícola, en eso tiene su reconocimiento a nivel mundial. También empezamos a sumar a la ronda de negocio el sector lácteo, el equipamiento para el sector lácteo. Y eso también hay mucho interés, principalmente de Latinoamérica, de Ecuador, de Perú y de Bolivia, como algo adicional, que va más allá de la maquinaria agrícola. Nosotros ya notamos este año un cambio muy importante, y eso los extranjeros también lo estaban viendo, en perspectivas de negocio. Si bien en los últimos años seguíamos haciendo rondas y tratando de no perder mercados, ahora se notó un cambio muy importante de expectativas, y se queda reflejado en esta ronda, donde más de 70 empresas locales participaron durante los dos días, a full, y cada empresario extranjero tuvo un promedio, de promedio 26 empresas locales recibiéndolos. O sea, eso da una magnitud del interés y del tamaño que tuvo la ronda, con 420 entrevistas efectivamente realizadas. Maximizamos los esfuerzos económicos que cuesta esta organización para trabajar juntamente con el INTA y también con la parte nuestra de promoción comercial y la Cancillería Argentina para reforzar mercados que nos resultan de importancia. Por eso el INTA en el primer día de actividad dio las charlas y conferencias explicando los beneficios de la producción argentina y también con demostraciones a campo. Paralelamente estuvieron visitándonos los embajadores argentinos en Sudáfrica y en Mozambique, con quienes estamos tratando de armar una estrategia para esos mercados africanos. 20 fabricantes de maquinaria agrícola se unieron en Uruguay y crearon la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Su representante explica los orígenes y objetivos de esta joven entidad. Dialogamos con Cecilia Cazuolo, directiva ejecutiva de CUFMA. Yo vengo de la industria automotriz. Tengo 22 años de experiencia en la Cámara de Fabricantes de Autopartes de Uruguay y en un momento detectamos, participando en diferentes exposiciones regionales y locales, de que en Uruguay había fabricantes de implementos agrícolas y de maquinaria agrícola, pero que no estaban asociados en ninguna estructura. Entonces, en un momento, desde la Cámara, se les ofreció a ellos brindarles servicios. Empezamos a detectar en diferentes lugares y vimos que eran cerca de 20 empresas que fabricaban desde mixer hasta tolvas, hasta pulverizadoras, pero las condiciones del mercado uruguayo y las condiciones que se tenían muy favorables al producto importado, por ejemplo, que paga cero a lancé en Uruguay, los perjudicaba a ellos en la base productiva. Nucleadas, esas casi 20 empresas comenzaron a negociar con el gobierno decretos, mejores condiciones, exoneraciones de impuestos a la renta para poder fabricar en el país. Entonces, eso fue hasta diciembre de este año donde se forma la Cámara Uruguaya de fabricantes de maquinaria agrícola, sin duda que agradeciendo la autopartes, la plataforma, y hoy negociando desde otro lugar a nivel regional e internacional. Nosotros fabricamos igual que Argentina, siempre a directa, el 80% de nuestra producción es siempre a directa. La maquinaria que fabricamos son tolvas, son mixers, son palas, son pulverizadoras. Tenemos mercados muy similares, pero a otra escala. Argentina, por lo que sé, tiene cerca de 250, 260 empresas productoras de maquinaria e implementos y nosotros andamos en las 20. Entendemos de que somos mercados naturales, que nuestras fronteras son totalmente naturales y que tenemos posibilidades de complementar. Cuando llegamos, una de las primeras cosas fue reunirnos con la CAFMA, con la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, y se generó inmediatamente esa sinergia. Ustedes son proveedores muy importantes para Uruguay, y nosotros clientes potenciales para todo lo que es el mercado local y regional. Nosotros estamos recién incursionando en lo que es el comercio exterior, hay algunas empresas nuestras instaladas en Paraguay, otras empresas que han exportado a Colombia, que han exportado a Sudáfrica, de forma muy tímida. Uruguay es muy tradicionalista, ha comenzado de cinco años a esta parte un nivel de emprendedurismo natural. A nosotros dentro de la Cámara de Autopartes tratamos de brindarle todo lo que es la sinergia para poder asociarse, para poder trabajar de forma complementaria. Y hoy se está trabajando a nivel de cláuscer, no formal, pero sí proyectando compras en conjunto, así trabajando con los beneficios que el gobierno le da a las empresas, pero volcándole a las internas de la empresa la mejora del proceso productivo. Y está como comenzando una sinergia a nivel de emprendedurismo que puede ser muy positiva para el futuro del país. La mayoría de las empresas nuestras están haciendo el traspaso generacional. Tenemos empresarios de 70, 75 años que están preparando tanto a sus hijos como a sus nietos. O sea, son dos generaciones que vienen ya pujantes para continuar la labor. Comuníquese con la producción de Solo Campo telefónicamente al 03401 493 487 o por correo electrónico a info arroba solocampo punto com punto ar. Amigos productores, hasta aquí hemos llegado con el Solo Campo y hoy hemos compartido la experiencia de los productores y fabricantes del mundo que llegan a Argentina en busca de tecnología. Estuvimos en Rosario con el Congreso Nacional de Aprecid y junto a Ricardo Venturino y su gente en la inauguración de la concesionaria John Deere en Casilda. En siete días nos reencontramos. Muchísimas gracias. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!